Bueno, hoy te quiero presentar lo que es una malanga. Mira, no sé, no tengo luz acá por ahorita. El reflejo de la luz se me ve muy feo, entonces la tuve que apagar, pero espero se vea bien lo que te estoy queriendo enseñar. Esta es una malanga, miren, es como un tipo, ¿qué les dijera? Como un tipo camote, como un tipo papa, miren. Pues esta malanga nosotros la comemos en frijoles y la comemos frita. Mira, la malanga es como un camote así bien largo y grueso, miren, bien gruesote, así de gruesote, pero sabroso, sabrosa la malanga. Es un color como moradito lila, tira por dentro, no sé, si alguien de ustedes la conoce, pues sabrá de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Así que pues yo me compré la mitad porque estaba muy grande el trozo, entonces digo yo me voy a llevar la mitad. A mí me encanta hacerlo, este, me encanta coserlo en frijoles, miren, aquí ya la pelé, voy a estar poniendo a coser, puse a coser frijoles hondureños, ando bien greñuda, pero no pasa nada, ¿verdad? Este, puse a coser frijoles hondureños y, este, ya la pelé, miren, la pelé, se pela así como, ¿quién pela? Pues que una papa, un plátano, y miren, el color es como moradito lila, tira un color moradito lila. Mira, esto está sabrosísimo, yo lo voy a coser en frijoles, nomás vas a poner a coser los frijoles, la partes, yo la voy a estar partiendo en pedacitos aquí. Miren, lo vamos a hacer un poquito, este, los trocitos así como, así, algo así, como a usted le parezca, como a usted lo quiera hacer. Si, si has probado la malanga y vas a ver este video, déjame saber qué te ha parecido la malanga, es súper rica, a mí me encanta la malanga, de hecho, la comemos mucho en frijoles y mi mami la prepara en frita. Mi mami la cuece primero con solamente sal, un poquito de cilantro y, este, y la, después de eso pasa a freírla, nomás pone una cacerola y la fríe, pero yo, a mí me gusta coserla en frijoles, porque como algunas personas saben verdad, yo soy anémica, estoy, este, diagnosticada con anemia, entonces, este, pues tomo mucha sopita de frijoles, para, pues, este, combatir un poco la anemia y, este, pues, así es como yo la hago, miren, en trocitos, en cuadritos, como usted lo quiera llamar, en triángulo, rectángulo, como usted lo quiera partir, ya nomás la pone a coser, la echa en la olla de los frijoles y esto le va a quedar delicioso, sabrosísimo, así que, pues, nada, hoy ando bien charranga en mi casa, ando charranga, pero no pasa nada, verdad, ustedes saben que yo siempre salgo así, salgo, salgo bien, a veces bien peinada, bien bonita, a veces salgo bien fechita, son bromas, nadie es feo, yo soy guapa, me gusta, me gusta lagarme yo sola, este, somos guapas porque somos hechas a imagen y semejanza de Dios, como siempre lo he dicho, verdad, pero, eh, el video se trataba de mostrarles a ustedes de lo que es una malanga, miren, es como un trozo de camote, pero un camote grueso, gruesote, pero con un sabor deliciosísimo, así que, pues, nada, gracias a la personita que vaya a ver este video y me dejen ese like, ese comentario y yo les quiero desear un feliz año nuevo para todos y la botanita les ama con el corazón, bye, bye. Y aquí está, miren, el, el, la olla donde estamos cociendo la malanga, les dije que eran frijoles, miren, los frijoles hondureños son rojos, eh, pero usted la puede hacer, la puede hacer con frijoles, este, pintos, con los frijoles que usted desee, pero el frijol de nosotros es este, miren, es un frijol rojo bien delicioso, sabroso, riquísimo, así como los frijoles mexicanos también, están muy ricos, le eché una rama de cilantro para que agarre el sabor, ese caldito de frijoles, y esta es la malanga, miren, ya va a estar, no se deja cocer mucho porque se va a deshacer, así que tienen que estar al cuidado y al pendiente de que no se nos vaya a deshacer, miren qué delicioso esto, miren qué sabrosura, esta es la famosa malanga, eh, como les dije al principio del video, es como un tipo camote, como una tipo papa, pero bien grande, gruesota, el trozo de la malanga, así que pues este, espero y usted, este, la compre, la venden en los supermercados mexicanos, eh, mi mami les estaba diciendo al principio del video que ella lo hace, la hace frita, después de aquí la puedes freír, pero a mí me encanta comerla solo cocida, eh, con el caldito de frijoles y los frijolitos acompañados de unas tres tortillitas, las tortillitas doradas en el comal, y así es como nos está quedando la malanga, miren, así que pues este, yo les invito que si no la has probado, la pruebes, y me vas a dar la razón, y vas a decir, la botanita tenía razón, está muy rica la malanga, así que pues miren, con cuidadito moverla para que, este, se cueza, se cueza toda, este, eh, toda, se cueza la malanga, eh, los pedazos se cuezan a, al mismo, al mismo cocimiento de todas, así que pues, nada, aquí les dejo este corto video, largo video, será creo de unos 5 o 6 minutos, eh, luego pues ahí les estaré dejando, como es que yo me preparo el platito, un platito de sopa de frijoles con malanga. Bueno, ahora sí, mis amores, llegó la hora de la verdad, miren, aquí, ya tenemos los frijolitos cocidos, miren, que son los frijoles hondureños, son los frijoles rojitos, como les estaba diciendo al principio del video, yo soy una persona que padezco de anemia, entonces yo tengo que estar tomando, como muchas cosas que tengan el hierro, como la sopita de frijoles, las lentejas y todo eso, y este año, pues, lo terminé bien botija, miren, como estoy gordita, gordita, me quedé, muchos tamales, mucho ponche, mucho pastel, así que pues, nada, eh, entonces, miren, ya aquí tenemos los frijolitos cocidos, la sopita de frijoles, luego de eso, entonces, yo la acompaño así, este, la malanga, aquí está, miren, aquí tenemos la malanga ya cocinada, miren, que rico esto, miren, para que vean ustedes, miren, esta es la malanga, eh, esta es la malanga, todo el humo se me vende para la cara, pero, no, ni modo, verdad, ando bien charranga, miren, nomás me hice un moñito y ya, este, para que no se fuera un pelo a mi comida ahorita, entonces, esta es la malanga, miren, así quedó, eh, al principio, al principio del video, se los puse, como la, como, como es que está el, el, el camote este de la malanga, el, pues es una, no sé, ya ni sé si es una verdura o, sí, es una verdura, la malanga, pienso que es una verdura, nomás yo sé que me la como y está deliciosa, jajaja, y entonces, este, pues así es como quedó, miren, la cocí dentro de los frijoles, tienes que estarla viendo, porque se los puede deshacer, porque la malanga, miren, es bien suave, miren, ya les voy a mostrar, miren, miren que suavecito, es como una tipo papa, ahí al principio del video, ustedes vieron, miren, miren que rico esto, miren, y ya, nomás se la metemos a los frijoles, yo, esto a mí, con esto me dan veneno, me encanta esto, eh, y no lo hago por dieta, verdad, porque a mí me vale, me vale chancleta si estoy gorda, flaquita, yo soy feliz, rellenita, pero por salud, es bueno bajarle, bajarle mucho, bajarle la grasa, verdad, entonces, es así como yo lo voy a acompañar, miren, aquí ya lo estoy partiendo en otro pedacito, a mí me fascina esto, me encanta con unas tortillas doradas, entonces, este, vamos a estar, este, ok, eh, aquí tengo limoncito, miren, aquí tengo el limón, tengo el limoncito, cilantro y cebolla picadita, a mí me encanta comerme así la sopita de frijoles, como les estaba diciendo, pues yo soy anémica y tengo que estar comiendo cosillas así, eh, que contengan el hierro, verdad, entonces le echo una gotita de limón y le vamos a estar echando cebollita y cilantro, miren, este plato es súper rico y nada de grasa, chicos, bien saludable, así que pues miren, yo no sé, yo te invito, te invito, te invito y te rega, te invito a que lo hagas, lo prepares en casa, eh, no es necesario tener un plato de carne ahí para comerte un plato rico, miren, esto se ve sabrosísimo, y si quieres le echas una gotita de valentina, pero, eh, yo no, yo no le voy a echar valentina, miren qué sabroso esto, miren qué ricura, miren, así lo ven, miren qué rico, así que pues esto es la malanga, es un, es un, este, un plato de sopita de frijoles hondureño con malanga, y aquí no podían faltar las tortillas doraditas, miren, sacadas del comal directamente, entonces vamos a sopiarlas y, mmm, ok, la comemos, riquísimo, a mí esto me fascina, me encanta, me dan veneno, mmm, riquisísima, un poquito más de limón, y está deliciosísimo, mmm, este video se lo voy a dejar aquí, para que ustedes vean cómo se puede comer, una malanga, eh, en un plato de, de sopa de frijoles, aquí ya está el pedacito de malanga, miren, miren, ahí está el pedacito de malanga, mmm, eso sí, ¿verdad?, cuidado con el cilantro y el cebollazo, jajajaja, a mí no me interesa nada de eso de ser, ay, que el cilantro, que fashion aquí, que fashion allá, a mí me vale, ustedes saben cómo soy yo, si se me ve el frijolazo o el cilantro ahí, jajajaja, no hay ningún problema, ya saben cómo soy yo, así que pues nada, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que me dejan, ese, ese like, ese comentario, esa vista, de verdad que yo les agradezco mucho, les agradezco con el alma, mmm, mmm, prepárenlo, mmm, yo sé que les va a gustar, les va a encantar, miren, miren la malanga, miren, miren, miren esto, mmm, riquísimo, mmm, mmm, riquísimo, pruébenlo, busquen la malanga en su, en su ciudad, en su estado, en su suburbio, donde quiera, pero búsquenla, y cocínenla así como está en el video, porque es un video, creo, de 10 minutos, sé que te va a gustar y te va a encantar, así que pues nada, les deseo un feliz año nuevo, y que todo sea de prosperidad, salud, y la botanita les ama con mucho amor, bye, bye, besitos para todos, bye, bye.